Mi novio y yo hicimos estas bolsas super chingonas basadas en su marca, en mis gustos y en algunas referencias al canal Básicamente son la primera merch de Mau Son una cantidad de piezas super limitadas y son super útiles para que puedan ir al super a comprar kawamas, guarden ahí, tiner, chingaderas Y usan unas bolsas con un poco más de estilo y no necesariamente la de la carnicería González Una vez que se terminen me gustaría empezar a hacer más tipo de merch como gorras, playeras, calzones Así que si les gustaría adquirir una el link se encuentra aquí en la descripción O entren a tienda.mau.mx Todo funciona mediante Mercado Libre, los envíos son seguros y hay envíos a ¡Todo México! ¡México! ¡México! Decir sí a todo lo que te pide la morra que te gusta Los modeles... ¡No! ¡No puedo decir esta palabra aquí! Te amo, pueblo Aquí están los lentes de que me he infiltrado en la grasa Más bien parezco el culo, güey Se supone que debería de parecer como un detective o algo así Pero parezco el culo acá de... ¿Qué creen? Jail Grasa No, amigo ¿Qué creen? Me pasó ver un meme no hace mucho tiempo que decía ¿Qué creen? Y luego abajo hay copia O sea, como... Era como un cartel de una papelería que decía Hay copia ¿Qué creen? Y el chavo así y abajo Hay copia Que tengan un gran día los que vean este post Pura gente amable ¿Quién será este güey? La neta se ve buena onda ¿Quién será este güey? A mí se me hace que este güey le entra al perico ¿Quién será este cab... Diablos, es el jefe La es así a la panta Uh, Mr. Grasso Uh ¿Por qué aparezco en la foto de perfil de Mr. Grasso? ¿Por qué estoy aquí, eh? Creo que le gusto a Mr. Grasso Amigos, ¿eh? Esto es algo que... No sé cómo explicarle a Diana Esto es algo que... Hasta el día de hoy No sé cómo explicarle a la Diana Sí, amigos Mr. Grasso y yo tuvimos una relación efímera El 7 de octubre de 2019 Me cacharon, banda A ver, vamos a ver, amigos El primer momo El primer momo que veo de la grasa en el año 2021 ¿Ves que la grasa vuelve a subir momos de calidad? Es como ver a los dioses regresar al Olimpo Yo matando a mi oponente de un disparo Los demás en el torneo de ajedrez Esto ya... Ya es como shitpostero, eh Se va viendo shitpostero Tremenda marca de agua Sexual No explícita, pero sexualona la marca de agua Panafresco hater de SLG Le quita la máscara Antiguo grasoso No puede ser O sea, esto la verdad no da risa Pero es cierto Es un meme que no da risa Pero es real Yo creo que los que son haters Así super haters de SLG Solo son dos O son gente que antes eran grasosos O es gente que es demasiado joven Que ni siquiera le tocó como la época De los memes Y de los Rage Comics Y de... Bueno, de los momos y de los Rage Comics Solo son dos tipos de personas O Mr. Graso Para el que pregunte Soy Team Godzilla y ya ¡Ah, Mr. Graso! Manda saludo Manda saludo, Gerardo ¡Sos el mejor! ¡Ah, que mande saludo! P.O.B. Estás experimentando la tristeza por primera vez Muy alegre ¡Hola a todos! La grasa sí le sabe al P.O.B., eh P.O.B. Eres la tele No puedo Está bien usado Bien usado el P.O.B. Yo he visto páginas de shitpost Que utilizan mal el P.O.B. Y la grasa lo usa bien Chales, yo sí era fan del Dragon Ball ese Del GT Todo el mundo dice que está bien culero y así Pero a mí sí me gustaba Decir sí a todo lo que te pide la morra que te gusta Los model... ¡No! No puedo decir esta palabra aquí Mi segraso, borra esto No puedo pronunciar esta palabra Ayuda Es muy grande ¿No? Oigan, no están tan mal La verdad No están tan mal los momos de la grasa Sinceramente Yo esperaba ver contenido mucho más raro Me llamo Peter Parker Y soy del Team Godzilla Trabaja en SLG Trabaja en Auronplay Estudio en Free Fire Estudio en Kármala Vive en Lima ¡No! ¡Qué mamones! ¡A la verga! ¡Pichis mamones, güey! ¡Pichis mamones! ¿Qué les pasa? Eh, sí ya lo noté A la verga, amigos Cuando dijeron eso de que en la grasa había mejores momos Igual sí tenían razón Cuando la gente ve mis videos y me dice No, Mau, en la grasa había mejores momos Probablemente tienen razón Oh, esto sí fue bien triste Para quienes no sepan Falleció el, pues, actor O sea, la persona del video de Obedece a la Morsa Falleció Salía también en un video de Marilyn Manson Pues estaba cool O sea, porque era como una persona Que tenía una condición física diferente Y aún así, pues, logró como que Hacer un chingo de cosas De aparecer en películas y todo eso Pongan de fondo el Y todos poniendo así sus Pacmans llorando O en tu elfa está cansada de su periodo Put la embaraz para que descanse nueve meses Pensar correcto es lo que Ah, así que la grasa está proponiendo Los embarazos no deseados Ah, sospechoso, eh Tenemos aquí un meme Que literalmente subió Mr. Grasso, eh Un meme oficial de la grasa ¿Qué es esto? Bueno, la verdad es que no está mal La verdad es que no está mal No es un mal meme Tenía razón la gente que decía Que en la grasa había mejores momos Es bellísimo No, la verdad no Igual y no tanto El joven vence al COVID-19 Y muere atropellado por un conductor ebrio Si te tocaba, carnal No mames Güey, eso está súper triste El caso de una viejita Que sobrevivió al COVID O sea, literal De hecho, el COVID fue casi asintomática Y luego falleció así en su casa Por un paro cardíaco De alguna otra cosa Y está cabrón, güey O sea, ahora sí que como dicen Cuando te toca, te toca Está cabrón, la verdad Está difícil, ah Güey, te preguntan ¿Por qué hay una marca de 3 centímetros En tu... Ah, el Toro Max Güey, qué bonito La verdad, me trajo un buen recuerdo El ver aquí al Toro Max La verdad Yo descubrí al Toro Max Yo creo que por la grasa Y me trajo un hermoso recuerdo Volverlo a ver por aquí Qué bonito Se parece a Luriel La neta Ajá, se parece a Luriel No será hijo de Luriel Qué bonito el Torón Oh, este está medio turbio, eh El ganso está triste Un poco turbio Una mamá lucha de SDLG Medio turbio el meme Güey, tu jefe te quiere golpear con el cinturón Tú te cubres con las mantas de tu cama No entendí, güey Es que yo creo que de que... De que ya estoy viejo Así ya estoy estúpido No veo caricaturas Y la verdad no entendí nada Soy un idiota de mierda Increíble Te... Oh, momazos del GTA No Jota, tu nueva moto está increíble Te debió costar mucho dinero Mira ese potencial Es la mejor moto que he tenido ¿Qué estás haciendo? Me ha ido la marca de agua, eh CJR que se va Ni se te ocurra arrancar Bájate de ahí Tranquilo, CJ Te voy a mostrar un Toro nuevo que aprendí No Mierda ¿Qué es esto? ¿Pero para qué tanta intro, güey? ¿Para qué tanta mamada, hombre? ¿Tanta mamada de intro y todo para esto? ¡Ah, la verga, güey! O sea, el cabrón se puso aquí en su pinche GTA Lo abrió Puso una escena Puso personajes Se bajó unos créditos ¡Tanta mamada para esto! La mayoría rechazaba su mensaje Godzilla gana ¡Cállate! Ellos odiaban a Jesús Porque les decía la verdad Ah, bueno Los errores te vuelven más fuerte El men que se compró un OnlyFans Y traía pura foto de Instagram ¡Del amor! ¡Eso sí pasa! ¿Dicen que sube lo mismo que a su Instagram? ¿Será? Yo compré una cita virtual Hace dos años Por 30 dólares Ahora ya no los compro Los busco en 4chan gratis Pero los sigo viendo ¿Cómo es eso de que una cita virtual? ¿Cómo es eso de una cita virtual? O sea, ¿qué pasa? Mi mamá Que nada más me preguntó la hora Yo diciendo a mi mamá ¿Cómo King Kong le pondría en su madre a Godzilla? De un chingadaso ¡Cállese! ¡Cállese! P.O.B. es 2010 Y estás viendo a tu friend Jugar el mejor juego de móviles Sí le sabe La verdad El meme me parece reverenda mierda Pero sí le sabe al P.O.B. Tremenda caca el meme Pero sí le sabe Sí le sabe O en Disney Le cambiará el nombre a Fox por Star Channel Los fans de Fox Tú no me decís Oye, ¿qué pasa con los...? Empezaban muy bien hasta arriba Nadir Huerta No, amigos Nos hemos topado una celebridad No, ¿qué acabo de hacer? Fotos de Nadir Con bigote Cuando el poco lapso que yo estuve en la grasa Como en 2014 o algo así Ya existían esta clase de memes, güey ¿Cómo es que...? Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno ¿Cómo? ¿Cómo es que siga habiendo? Siga habiendo memes del bigote de Nadir ¿Cómo es que siga habiendo tantos? No entiendo Güen, aceptan tu primer momo Estoy en la grasa ¡Ay, no! No, no, no Gente sin estudios Antisimex Crust A S L G Ha nacido María Gente con estudios A Sliptoll durmiendo Por eso andas despierto publicando pende... Ya no entendí, güey O sea, ¿dónde se acaba esto? ¿Y dónde se acaba...? ¡Ah! Está muy... Cuando dejas a la culona por una tablita de buenos sentimientos Yo no quiero oro, yo quiero agüita No entendí Ah, ya entendí Olvídenlo Lo que pasa es que soy un estúpido Pero ya entendí Hola, hijo de tu mauser Acuérdate que esto que viste fue grabado en directo en vivo Si quieres ver contenido más largo, personal y variado No te olvides de seguir las transmisiones del Mauricio Son todos los días a las 7 y media de la noche Aunque es un huevón y luego empieza más tarde Ajajajaja Link en la descripción ¡Ático! ¡Suscríbete!